Y que onda amigos de Youtube, como están? Espero que estén bastante bien, estamos de regreso con un nuevo video tutorial Esta vez vamos a aprender como instalar mods de una manera muy fácil Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el Minecraft Forge Este mod nos va a permitir instalar cualquier mod que nosotros queramos Así que bueno, vamos a ir a nuestro explorador y vamos a escribir la palabra Forge Y la primera opción que nos salga, recuerden esta pagina de internet Le damos click y bueno, esta vez vamos a instalarlo para la 1.7.2 Y siempre escojan la que dice recomendada Le dan, buscan la opción que diga instalador Y bueno, ya cuando le den click vamos a esperar un momentito para que se quiten esta parte de la publicidad Y le damos a saltar publicidad Ok, una vez ya se nos va a descargar nuestro archivo y lo guardamos donde nosotros queramos Yo les recomiendo que lo descarguen en el escritorio Para tener un mejor acceso a él Así que bueno, ya una vez teniéndolo, lo único que tenemos que hacer es dar doble click en el archivo Aquí lo dejamos tal y como está y solo damos en aceptar Muy bien, ahora se va a acabar de instalar No tarda mucho y le vamos a dar a aceptar Ya una vez que haya acabado Ahora, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro Minecraft Esperar a que abra y le vamos a dar aquí en edit profile Una vez aquí le vamos a dar a use version Seleccionamos la última que diga forge La seleccionamos y le damos en save profile Ok, una vez esto le damos a iniciar el juego Y vemos que hay unos cambios Vemos esta parte por aquí que dice Minecraft Force 3 mods Y esta parte que tenemos de mods Bueno, ahora tenemos que ir a buscar nuestro mod Y para ello iremos a una página Que se llama skyads.com Muy bien Aquí esta página la voy a dejar en la descripción del video Y aquí pues se encuentran varios instaladores de muchos mods Entonces lo único que tenemos que hacer es buscar nuestro mod preferido Que en este caso vamos a instalar el mod del Tomahawk Para ver si funciona este método Así que bueno, vamos a dar clic aquí Y aquí en esta página pues están los reviews del mod, etc Pero lo que a nosotros nos interesa es la parte de las descargas Aquí vamos a seleccionar la que diga .exe Así que vamos a darle clic para descargarlo Y lo guardamos donde queramos Como siempre les recomiendo descargar en el escritorio Para tener un mejor acceso a ella Y una vez esto, yo les recomiendo que creemos una carpeta Bueno, para tener más organizado todo Ya que se creará algún otro archivo Ya que nos puede molestar en alguna ocasión en el escritorio Así que bueno, creamos la carpeta Y lo único que tenemos que hacer es dar doble clic al instalador Una vez eso, damos clic donde dice instalar mod Y aquí le damos a que no Y listo, se va a instalar nuestro mod Bueno, ahora vamos a verificar si en verdad se instaló correctamente Iniciando nuestro micrófono Aquí podemos desinstalar el mod o volver a instalar Como ustedes deseen Pero esta vez vamos a ver si funcionó Muy bien, aquí vemos que exactamente Nuestro mod ya del Tomahawk ha funcionado perfectamente bien Así que bueno chicos, es un método bastante sencillo Espero que les haya gustado Si es así no olviden darle like, suscribirse Y nos vemos en el próximo tutorial Adiós